Vamos a ver si te hago una seña, esta para la primer orden y esta para la segunda Vos tranquilo, dale Ok, o digo Si, vos tranquilo, relajate que acá estamos Está un poquito guardado hace tiempo Si, anda, un poquito guardado de tiempo, pero va a servir Anda, tranquilo, relajate Esta y esta Dale, estoy con vos Listo, ya estamos, vení que te ayudo a bajar Mantén ojos cerrados, te lo pido por favor Si, 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 estoy cerrando Listo, ojos cerrados Sin miedo, que te destaco Si, que miedo Que nunca te dejaste llevar Nunca te dejaste llevar Bueno, no, mucho Es eso, es que está bueno dejarse llevar a veces, te digo, ¿sabés? La verdad te lo digo Si, ya sé Bueno, estamos acá ¿Qué hago? Bueno, quédate acá un segundito ¿Está bien? Si, estoy bien, estoy bien ¿Qué haces, Andrés? No, es una seña que estoy haciendo ¿A quién? ¿Puedes abrir los ojos? Ya, puedo Imagino, por ejemplo, que me lleva un chico de noche al parque de diversiones Se prenden todas las luces del parque Juegos al difusión Qué lindo Qué bueno, Andrés Ok ¿Hiciste esto por mí? Y bueno, digamos que no hay No, no, no hay otra persona En este momento que Para quien yo pueda estar haciendo esto, ¿no es cierto? Yo te diría que hice Muchas cosas por vos Que muchas veces hago cosas pensando en vos Y bueno, acá más que pensar, digamos que Que es una acción más Más directa Y bueno, acá más que pensar Yo te juro que tampoco me voy a hacer algo así 強 eben Y es No, 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 no No, no, no No, no No Gracias por ver el video.